En el municipio de Chinandega, más familias son beneficiadas con el proyecto de viviendas Bismar Martínez. Vamos a vivir mi esposo, mi hijo y yo, y el que nos quiera visitar. Bueno, el techo está perfecto, la construcción, una construcción muy bonita, muy buena, sus dos cuartos, su baño, su lavamanos, todo perfecto. Es una alegría no solo a 10 personas, son 10 los dueños, 10 protagonistas, pero cada familia está conformada por un núcleo de varias personas, entonces son alrededor de 50 personas las que están gozando hoy de esta bendición. La entrega se realizó en la urbanización Héroes y Mártires del 2 y 3 de junio, donde la municipalidad ha entregado un total de 200 viviendas con todas las condiciones para vivir dignamente. Vamos a vivir yo, mi esposa y mis dos hijos, y un proyecto muy bonito, sobre todo porque le cumple un sueño que muchas familias desearan tener, y orgulloso por mi casa y bendecido, me siento bendecido. En este momento, verdad, andamos compartiendo la felicidad de mi cuñado Carlos Alberto Dávila con su esposa y sus dos niños, porque gracias a Dios, verdad, han concluido la meta de tener su propio hogar, su propia vivienda digna. La alcaldía de Chinándega adquirió cinco manzanas para continuar con este proyecto habitacional. Les informó Concepción Pozo. ¡Vamos la cita! ¡Vamos compañeros!